WTF Estamos en un nuevo video de Roblox en Kaiju Universe que lo han vuelto a poner eso me prende con remoledaciones nuevas esto como cruzador aquí tenemos el Gaigan ahora se llama malicioso malacioso hola beso de luna alfantrisa 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 y y vamos esta cosa esta cosa rara supuestamente esto es Rodan supuestamente esto es Rodan que es mamada ay vamos a espalarnos vamos a para que ok vale así que suena no 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 que chingados es esto no 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 Llega, le llega. Le llego, le llego, le llego, le llego, le llego, dios. ¡Déjate, bicho! ¡No huyan! Vale, me he intentado ver, me escribes. ¡Ay! Bicho, date, date, quito. ¡Vamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Vamos para Tokio! ¡Vamos para Tokio! ¡Gente, hemos llegado a nivel 9 de esta cosa! Rodán Nocturno, lo vamos a llamar, ¿vale? En este canal se va a llamar Rodán Nocturno, venga. ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Eh, pata! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No te escondas! ¡Te puedo dar! ¡Ay, pero me están dando a mí! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Ay, lo mudra! ¡Ah! ¡No, no, mudra! ¡Ay, no, no es una voz, pero esto está, esto está horrible! Vale, es hora de activar el turbo. ¡Es hora de activar el turbo! ¡Ah! ¡Eso me prende! ¡El bicho! ¡Se vuelve! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! ¡Dios, me tumbó! ¡Vuela aquí, cangrejo! ¿Vuela, cangrejo, me lo supone? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vuela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Se muere, se muere! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Igual es de mí, mismo... ¡Ay! ¡Es un luz! ¡Ah! ¡Esto no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Tim! ¡Me teo bueno, Tim! ¡Mam! ¡Es qué pinche delicada eres, cabrón! ¡Guau! Esta bestia es imponente cuando está a su máximo. Así que ya tenemos un tribu que podemos maxear tranquilamente. ¡Está re padre, está re puto, está re padre, está re puto! ¡Nos hemos caos, cumado! ¡Nos ha podido! 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 ¡Nos ha podido ayudar! Estamos volando. ¡No! 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 ¡Tú puedes! ¡Venga! ¿Qué es que me puedes interrumpir mi novela? ¿Mi novela? ¡Es mi novela! ¡No me la vas a interrumpir! ¡Tú ni nadie! ¡Tú ni nadie! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vuelve aquí! ¡No huyas! ¡Vuelve aquí! ¡No huyas! ¡No! ¡Me fue el fuego! ¡Me tengo que recargarme! ¡No! ¡No esperaba eso! ¡No huyas! 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 Vale, vale, tú bestia y yo Amigos, no en amigos Bestia, tú y yo amigos, no en amigos Bueno gente, aquí se está el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente Creo que me van a matar, así que Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Eso me prende